Hola, ¿cómo andan? Matías, quien les habla de la empresa de turismo Tunquelén. Estamos muy felices de compartirles una promoción que tenemos para un destino que nos ha compartido la provincia de Misiones con lo que es las Cataratas del Iguazú. Un destino elegido para todo tipo de eventos, ya sea viaje de bodas, para disfrutar con amigos, para recorrer con la familia, con una amistad. Este destino por ahí nos ha ofrecido una promoción muy linda. Catarata del Iguazú hoy es uno de los destinos o el lugar, una de las siete maravillas del mundo para poder visitar. Es un destino visitado por todo el mundo y hoy lo tenemos para poder aprovecharlo nosotros, en el cual hay una promoción muy linda en un hotel en la selva. Un hotel muy lindo ubicado a unos 30 kilómetros de Cataratas, en el cual podemos disfrutar de un paquete de seis días, tres noches. Es un paquete express con una tarifa muy muy buena, visitando lo que es el parque, ruinas de San Ignacio, minas de Wanda, el famoso hito de la triple frontera, donde llegamos a ver desde ese punto la frontera de la unión con Brasil y con Paraguay, en donde se une obviamente lo que es el río Iguazú con el río Paraná. Todas estas excursiones se encuentran incluidas dentro del paquete, con transporte y devuelta, hotelería y media pensión, y a un costo sumamente promocional para el mes de marzo y abril de unos 13 mil pesos, que es increíble la tarifa que estamos teniendo. Así que les agradecemos un montón su atención y esperemos, vénganse, acerquen a nuestras oficinas, en la calle K061, entre Sobremonte y General Paz, o que se comuniquen a nuestros teléfonos al 358-462-6162, y si no, en nuestras redes sociales, en la cual sea Instagram o Facebook, donde va a estar este paquete turístico, como muchos otros más, y en el cual se pueden informar sobre nuevas salidas. Les agradecemos muchísimo y esperemos que nos podamos juntar en un próximo viaje. Gracias por ver el video.